TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. En el Parque La Puntilla, este sábado 7 y domingo 8 de octubre, a partir del mediodía, se realizó la undécima versión de Raíces del Cahuataua. Actividad folclórica en la cual se dieron cita diferentes grupos folclóricos y de baile de la comuna de San Vicente de Tahuataua. En esta actividad también habían diferentes puntos de cocinería y artesanía local. El escenario principal fueron presentándose los protagonistas de este encuentro. En esta actividad también habían diferentes grupos folclóricos y de baile de la comuna de San Vicente de Tahuataua. Qué diversa puede ser la respuesta. La verdad es que el baile se inició un 15 de junio del año, 13 de junio del año 2015, donde hicimos la primera audición en Requegua. Y desde ahí comenzamos a forjar un camino sembrando tradiciones nacionales, internacionales. Y de eso llegamos a poder cultivar y fomentar el folclor nacional, que tenemos cuadros que son de la zona y también tenemos cuadros que son independientes latinoamericanos. Tenemos solamente un cuadro de México, solamente un cuadro de Argentina. Y así hemos ido variando cada año que ha pasado, pero lo principal es que este fiato de este equipo, agradecer a todas las generaciones que han pasado claramente, pero este es un nuevo elenco que debutó justamente hoy. Hoy debutaron 7 varones y 12 mujeres en la escena con el final de Caporales, donde quisimos innovar sobre la innovación para poder incentivar a la gente, para poder incentivar a los jóvenes, somos de pueblos, somos de sectores rurales, donde el riesgo social y la vulnerabilidad está presente en todas las personas. Y yo como profesor generalista básica trato de sacarlos de ese entorno y entregarles oportunidades. Me siento súper orgulloso y feliz, de hecho creo que me emocioné ya, todo lo que me tenía que emocionar me falta, pero me siento orgulloso de ellos. Ellos, aparte de pertenecer al elenco, ser responsables, cultivarles la responsabilidad, la mayor parte de ellos ya son profesionales o están estudiando para poder ser profesionales. Creo que es un trabajo gigante y me llena de orgullo. Estoy súper feliz de los apoderados que nos apoyan, el elenco infantil que debutó de Nante también al principio. Uy, tengo harto que decir, harto, y estoy súper feliz y contento. ¿Cuántos son los integrantes en total de los chicos que bailan y las chicas? Nosotros ahora tenemos un elenco completo de 40 bailarines, bailarines y bailarinas, que se dividen en 20 integrantes del elenco infantil y 20 integrantes del elenco adulto. Eso va variando dependiendo de la necesidad o de quien quiera integrarse al ballet. Un tema no menor y vemos las chicas y los chicos en la indumentaria. Para ellos, ¿cómo lo hacen para costearlo? Porque es un tema bastante importante y a veces el dinero no está tan a la mano como para poder hacerlo. Bueno, favorablemente para el elenco hemos tenido presentaciones que son remuneradas. Esas funciones son las remuneraciones directamente para el fondo del elenco y también, bueno, hacemos bingo, hacemos eventos, ellos mismos se van autogestionando, ellos mismos se sacan el... se ponen la camiseta del ballet y se sacan el sombrero por él. Entonces tengo que, insisto, agradecerle a ellos, a los apoderados de los infantiles. Y estos trajes justamente pasamos una alto y bajo porque los fuimos a buscar a Arica. Son originales de Bolivia, pero hubo un proceso engorrosísimo donde tuve que viajar a última hora, donde tuve que ir a buscarlos, los tuve que ir a pelear a aduanas, tuve que volver, tuve que volver a ir después de nuevo y el día lunes llegaron. A las 3 y media de la mañana fuimos a Santiago a buscarlos, así que por lo menos están acá. Para ubicarlo, el ballet folclórico de Requegua, ¿dónde lo pueden hacer? En las redes sociales, tenemos el Facebook que es Ballet Folclórico Requegua y tenemos el Instagram que es baforrequegua-oficial. Lo que yo exijo, soy súper exigente, pero exijo solamente la disposición y las ganas de aprender. Muy amable, muchas gracias. ¿Cómo tal chiquillo? ¿Cómo lo pasaron? Bien. Muy amable, gracias. Muy amable. Muy amable, gracias. Muy amable. Estamos muy contentos de participar en esta onceava celebración de Raíces del Tahuatahua. Nosotros participamos, si ustedes pueden ver, es mi familia completa y uno que viene en camino por ahí en la guatita de mi hija. Así que estamos muy felices de participar aquí y agradecerles a ustedes también que cubran estos momentos tan bonitos. Nosotros como familia lo vivimos a concho y disfrutamos mucho el folclor. Así que todos invitados para que mañana vengan a esta linda fiesta también. Mira, pero somos muy cercanos. Por ejemplo, aquí está mi esposo, mis hijas que levanten la mano, mis yernos que están por ahí. Hay otro que está, el fotógrafo está atrás. Y mi ahijada que está por acá atrásito, una lolita que hace poco llegó a nuestra agrupación, la Javi, que pasó a ser parte de la familia. Mira, yo soy la mamá de todos estos pollitos. Así que yo me siento así, la mamá. Y aquí este puntito chiquitito que está aquí es mi nietecita, ¿ya? Está la Belén también, que está atrásito ahí. Levanta la mano, Belén. Y esta hermosa joya que nos llegó hace unos meses atrás y que es puro amor, él se llama Bernardo y él disfruta mucho bailar junto a nosotros. Oye, bailaron en forma muy pícara. ¿Usted tenía dos hombres ahí bailando? Sí, de repente se me metió otro y yo no había que hacer. Dios mío, pedía perdón al cielo. Pero como estaba bailando con mi esposo presente, no, no, creo que no me va a decir nada en la casa. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y felicidades por participar ustedes y aprovechar de ver esto lindo que se hace acá en nuestra comuna, que es el folclor. Muchas gracias. Saludo a la Muni, que es la que nos ayuda a todo esto. Gracias. Barua Coa partimos en diciembre del año 2010. Así que llevamos bastante tiempo, partimos siendo un grupo de amigos. Nos gustó mucho esta música Rapa Nui y sin ser ninguno bailarín, sin saber nada de la cultura, empezamos a estudiar, a investigar para hacer siempre todo con mucho respeto a una cultura que es un poquito ajena a nosotros, pero necesitábamos entenderla, saber de qué se trata, estudiar mucho y de ahí empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Y ahora con muchas niñas, con música en vivo, es maravilloso. Yo tengo, mi hija toca, es la que toca el ukelele, entonces es toda una familia, mis sobrinas bailan, es muy lindo el grupo. Presentaste también los primeros integrantes, ¿cómo fue eso? Sí, ellos son de lo que nosotros decimos el Barua Coa histórico. Los que bailamos hoy día somos los que partimos en el 2010. De ese grupo de amigos que bailamos muchos años y por cosa de que van creciendo, digamos los chiquillos, van teniendo otras responsabilidades y se hace un poquito difícil el seguir participando en el grupo, pero ahora se nos ocurrió esta idea de presentarlo, estuvieron felices de hacerlo y se presentaron acá con nosotros y fue maravilloso sentir esa energía que es la que hemos tenido siempre desde que nos juntamos. Se han ido rotando los bailarines, bailarinas, todo desde ese entonces hasta ahora. Sí, partimos con un grupo bien grande y fuimos quedando poquitos cuando ya fuimos formando bien lo que era solo el baile de Rapa Nui y de ahí han ido integrándose de a poquito hasta que después la mayoría de las niñas que están bailando ahora eran muy pequeñitas, hace 12 años atrás, tienen 16, 15 años la mayoría. Así que sí, se han ido integrando y vamos renovando el grupo. Nosotros tuvimos una entrevista hace muchos años atrás, en el primer Raíces, me acuerdo cuando Barua Coa estuvimos ahí también, así que felices. Y vamos a seguir, hay que seguir adelante nomás. Nosotros ya tenemos, vamos a cumplir este próximo año 30 años de trayectoria, nosotros nos iniciamos por allá por el 94, somos desde Mujo, un grupo de amigos que pertenecíamos a un club de cuecas, decidimos hacer un club para tocar cuecas y aquí estamos, hasta el día de hoy. ¿Cómo ha sido ese caminar hasta el día de hoy? Bueno, ha sido un trabajo de crecimiento, de amistad, de ir aprendiendo, a conocer nuestro folclor, a ir creando de a poco, ir encontrándonos con la música, con nuestro propio estilo. Y estos 29 años nos encuentra con una madurez, con un cariño por el folclor y entregar todo lo que hemos aprendido durante estos 29 años, haciendo recorrido de las actuaciones que hemos tenido en el Campeonato Nacional de Rica, hemos estado 10 veces allá, festivales, encuentros y algunas premiaciones que hemos tenido también a lo largo de este largo caminar del folclor. ¿Ha sido difícil este camino? Mira, yo creo que lo que es difícil siempre uno lo valora más. Ha sido difícil, no siempre se cuenta con todos los recursos, nosotros partimos desde muy básicos hasta con instrumentos prestados, hasta llegar ahora que nos hemos logrado profesionalizar un poco, pero nunca el camino es fácil para la gente que difunde folclor. Cuando se está en la música igual se dejan de lado ciertas cosas, la familia que es importante. ¿Cómo ha sido la respuesta de ellos? Lo que pasa es que nosotros, como decía Omar, ya estamos bordeando los 30 años de trayectoria, entonces hay que pensar que cuando nosotros partimos estábamos sin familia prácticamente. Éramos unos lolos, unos lolosaurios. Entonces, en el trajín de todos estos años uno ha ido formando familia, nos hemos casado, tenemos hijos grandes, entonces ellos han crecido al igual que nosotros en este mundo. Entonces ya están acostumbrados a vernos, que no nos ven casi en dos semanas para el 18, nos ven siempre los fines de semana, no estamos. No estamos, ellos viven con nosotros parte del trajín que tenemos como agrupación, así que no es tan difícil, se han acostumbrado, pero siempre hay un dejo de nostalgia, tener que viajar tanto, hay un peligro constante, pero con los años hemos ido aprendiendo a manejar eso y a poder contrarrestar el tener que dejar nuestro hogar en Temuco para poder estar siempre fuera de la ciudad. Sí, nosotros tenemos, gracias a Dios, un repertorio bien variado, si bien es cierto, nosotros partimos haciendo cueca, como todos, haciendo cueca cover de muchas agrupaciones a las cuales nosotros empezamos a seguir desde pequeños. Y luego vamos un poco emprendiendo el propio vuelo, con creaciones, nos gusta, además de las cuecas, hacer folclor tradicional centrino, hemos incorporado en nuestro repertorio también música nortina, hemos hecho locura por ahí, cuando cerramos los 25 hicimos un cuadro de norte, porque tenemos, gracias a Dios, dentro de la agrupación gente que se formó en la música nortina, hacemos chamamés, o sea, hemos recogido, de todo lo que hemos recorrido, hemos recogido bastantes estilos de folclor, y lo hemos tratado de proyectar y traerlo al escenario, la verdad que la gente respondió súper agradecida de eso. Bueno, agradecerles por su presencia en el día de hoy aquí en San Vicente de Taua Taua. No, gracias a ustedes, en primer lugar, por tener la diferencia de conversar con nosotros, muy agradecido, un saludo a todas las personas que están mirando esta nota, que nos acompañen, que acompañen siempre al folclor, y bueno, nos encontraremos en otra oportunidad, y para los que puedan ver esta transmisión, que les encante, que les guste, que lo vamos a hacer con mucho cariño. El día domingo continuó la actividad con una misa a la chilena, contando con la asistencia del alcalde de la comuna, Jaime González, el senador Juan Luis Castro, el serenio de Agricultura, el consejero regional Edson Toro, concejales Daniel Lumaña, Lilian Silva, Jorge Pabés. Hoy se ha inaugurado un evento tradicional, que son las raíces de Taua Taua. ¿Qué significa esto? Que aquí hay memoria, que aquí hay folclor, y el folclor está enraizado en el centro de esta comuna. Por eso, yo me alegro que la ciudadanía, las autoridades, el pueblo sanbicentano, se vuelque a este evento de dos días de duración, para que tengamos de verdad, una forma de reencontrarnos con lo que somos y con nuestras raíces. Por eso, creo que es una gran oportunidad, octubre ya es un mes de primavera, y creo que perfectamente, las esperanzas, todo lo que está por delante, aquí en esta hermosa ciudad, puede ser mucho mejor, en la medida en que nuestra historia se actualiza, se hace presente aquí, en San Vicente de Taua Taua. Mire, estamos súper contentos de la invitación que nos hace el alcalde, y de poder acompañar a la comunidad de San Vicente, acá en este espacio, donde se reúne la cultura, las raíces, nuestras tradiciones, y como Ministerio de Agricultura, lo que queremos es fomentar, es apoyar, es mostrar lo que somos como chilenos aquí, esto es muy propio de nuestra tradición, de nuestra cultura, así que sin duda invitar a toda la gente, a que se sume a esta actividad, está muy bonita, que es para compartir con la familia, y nosotros como Ministerio de Agricultura, estamos acompañando en el recorrido de la región, aquí hay muchas fiestas en esta región, fiestas se van a largo, hay muchos vecinos, muchos turistas que se acercan a la región de Ojir, y en cada una de las comunas tenemos actividades, y esta es una linda actividad, es una gran actividad, y es por eso como Ministerio de Agricultura, que con el foco de resaltar las tradiciones, nosotros hemos querido acompañar al alcalde, a la comunidad de San Vicente, en esta importante actividad. Bueno, estamos muy contentos de poder haber llegado a este lugar, un día domingo, precioso también, un lindo día, a disfrutar de esta inauguración, de la misa también, que es muy importante, darle un espacio al espíritu, ha sido un bonito momento, para poder compartir, bueno, y esta fiesta que ya tiene 11 años, poder felicitar a la organización, a la municipalidad, por todo el trabajo que hacen los funcionarios también, que están estos dos días, y a los grupos también acompañándole, para brindar un espectáculo tan hermoso, como el que vimos ayer, y el que vamos a ver también hoy día, así que, es una fiesta ya de los San Vicentano, y hay que poder relevar y fortalecer esta fiesta, así que, mucha felicidad, y que las personas, que todavía no han llegado a este lugar, puedan llegar, porque este día también, va a ser de un lindo momento, como el que vimos también ayer, así que, agradecido de todo, viva la fiesta chilena, viva nuestras raíces. Bueno, principalmente agradecer, y felicitar al municipio, por la iniciativa, de llevar por 11 años, ya esta linda tradición, hoy día acá, en el Parque La Puntilla, sin duda alguna, un lugar, que ha servido muchísimo, a nuestros San Vicentano y San Vicentana, también agradecer a la organización, aquí hay un grupo detrás, que son los amigos de raíces del Taguatagua, que se la han jugado, para que esta tradición, para que esta fiesta no desaparezca, así que, hoy día, como concejal, mis felicitaciones, agradecimientos, y por supuesto, mi compromiso, a que sigamos cumpliendo más años, para poder seguir celebrando esta linda actividad. Bueno, un día, muy, muy bonito, para esta inauguración, y esta misa de las chilenas, que acabamos de tener, también, muy significativa, la religiosidad, y nuestras raíces, nuestras tradiciones, van siempre de la mano, por lo tanto, muy felices, de la buena convocatoria que ha tenido, de la, de la muy, muy linda ceremonia, que acabamos también, de participar, así que, esperemos también, que sea una, muy linda jornada, muy buena, para todas las agrupaciones, que están trabajando, con excelentes presentaciones artísticas, una posibilidad, de acercarnos, una vez más, también, a nuestras tradiciones, especialmente, aquellas personas, que, que están un poquito, más alejadas de esto, y también, de aprovechar este espacio, este espacio, que ha costado tanto, en el último tiempo, esperemos que, este parque, pueda, tener, una expectativa, súper, positiva, en los próximos meses, que podamos, finalmente, concretar, este, este sueño, que ha significado, mucho trabajo, de mucha gente, que tiene un potencial tremendo, para actividades como esta, y muchas más, así que, súper contento de esta actividad, y ojalá que sea exitosa, para todo el mundo. Primero que nada, invitar a toda la comunidad, de San Vicente, y alrededores, que vengan a ver, esta linda fiesta, acá en el parque La Puntilla, tienen un tremendo lugar, para recrearse, para, descansar, estar en sombrita, bueno, y que hablar de raíces, del Tahuatagua, pues ya son, 11 años que están haciendo, esta hermosa actividad, hoy día tuvimos, la misa de la chilena, muy bonita, y ahora están, los grupos folclóricos, dando su, su espectáculo, su show, así que, todos invitados, a que vengan, saca de la música, hasta que las velas no hagan, así que, todos cordialmente invitados, al parque La Puntilla, este hermoso parque La Puntilla, a disfrutar, y a pasarlo muy bien, hay muy buena cocinería, bueno, que no tienen para regodearse, para visitar, y para ver por todos lados, así que, todos invitados. agradecer, 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 todas las presentaciones, el trabajo, de los folcloristas, de nuestra comuna, cantores, cantoras, grupos musicales, de danza, el peyuco, que no lo conozco, bienvenido a San Vicente, de peyuco, gracias, bienvenido, bienvenido, agradecer, que esta fiesta, sea ya, una tradición, es una oportunidad, para mostrar, no es cierto, la danza nacional, y lo popular, lo popular, está en el corazón, de todos nosotros, y por supuesto, en San Vicente, así que, a los animadores, a todos los que han hecho posible, no es cierto, que esto sea una gran fiesta, Dios quiera, que el destino, y las autoridades, que están a nivel regional, y nacional, puedan respaldar este parque, que yo creo, que es una oportunidad, para San Vicente, para todos nosotros, para los niños, para las familias, así que yo, el raíz de Tahuatahu, es un encuentro más, pronto vendrá, el encuentro ranchero, que está planificado, no es cierto, a finales de noviembre, así que ahora, solamente desearles, que continúen, con su trabajo, sumando gente, a sus grupos, y disfrutando, de lo más lindo, de la vida, que es cultivar, los talentos, muchas gracias, a todos los presentes, y que esta tradición, continúe, para este show, bueno, esto, estamos trabajándolo igual, llevamos trabajando, como dos meses, ya, un show de dos meses, trabajado y todo, integrante, tenemos desde los cuatro años, hasta los cincuenta y algo, así que, trabajamos el día martes, y el día viernes, dos horas, así que, ahí estamos, preparando show, digamos, para distintos escenarios, ¿dónde se reúnen? Multicancha, Juan Pablo II, Pueblo de Indios, ahí estamos el día martes, y el día viernes, desde las ocho y media, más, más, menos, hasta diez y media, ensayando, Me imagino que no ha sido un trabajo fácil, porque en temporada de invierno, es difícil juntarse, juntarlos a todos. Sí, ha sido súper duro, ya, con el grupo, yo llevo ocho años, a cargo, y, ha sido duro, por temporales, ha sido duro, por el COVID, ha sido duro, pero, hemos estado ahí, bien, vigente, digamos, con COVID y todo, así que, ahí, creo que, el trabajo, ha sido duro, pero, da, fruto, o sea, hoy dio fruto, así que, todos, bueno, estamos todos contentos, estamos todos felices. Las coreografías, ¿cómo lo hacen para salir? ¿De dónde las extraen? ¿De dónde las sacan? ¿De dónde las miran? Las coreografías vienen todas hechas de aquí arriba, es todo, es todo hecho mío, creado por mí, no hay, digamos, coreografía hecha de, de otros lados, así que, llevamos trabajando, hace harto rato ya, así que, tenemos, bailes argentinos, bailes colombianos, caporales, también tenemos, así que, mapuches y todo, así que, igual llevamos trabajando harto año, así que, lo que es coreografía, está, todo, digamos, acá. Trabajadores, desde el trabajador de campo, hasta el trabajador, eh, de tienda, los chiquillos estudian, eh, todos estudian, universidad, también tengo unos ahí, así que, de todo, de todo, digamos, ámbito, desde el trabajador de campo, digamos, hasta el estudiante. y aquí tenemos, eh, diferentes estilos, nos acompaña, Catalina, Catalina, tú, eh, vestimenta, de qué es? Pascuense. Pascuense. ¿Cómo te sentiste en el escenario? Bien, todo bien. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 13. ¿Y de cuándo que te gustó el hecho de querer bailar? Desde, siempre me ha gustado bailar, pero entré el año pasado, y desde ahí que empiezo a bailar con la agrupación. Y nos acompaña también, como vestida de guasa. ¿China, china? Florencia. ¿Florencia? ¿Allá, Florentia? ¿Florencia? 13. ¿De cuándo que te gustaba? Desde chiquitita, pero me metí hace menos de un año a la agrupación, porque no tenía tiempo para meterme. ¿Qué edad tienes tú? 14. 14. ¿Y tu vestimenta es de...? Colombia. Colombia. ¿Cómo te sentiste bailando aquí? Bien. ¿Es tuve que bailar? Sí. No, pero, o sea, siempre que nos hemos presentado aquí, ha sido muy cómodo, porque a la gente le gusta. Muy bien. Entonces, se siente una acogida por el público. Así que bailando. Yama, y están los más pequeños, ¿cuál es su nombre? Luciano. José Antonio. No, Luciano. 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 ¿Qué edad tiene Luciano? Cinco. Cinco. ¿Y tu amigo, cómo se llama? Esteba. Esteba. ¿Qué edad tiene Esteba? Cinco. Cinco. ¿Y ustedes bailaron o no bailaron? Sí. ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? ¿Con ganas? Sí. Y para cerrar la fiesta, el escenario principal se engalanó con los hermanos Bustos. y tres años, ¿ slips? Bueno, San mecán, ahora cuánto tiempo, vamos a ver, 6 u 8 años que vivimos en la plaza, cuando estuvimos la última vez, muy contento y desgraciado porque es un público muy lindo que siempre lo ha brindado su aplauso, lo apoya y es el público que siempre le da las ganas de seguir cantando y seguir entregando lo mejor que podemos hacer, con todo cariño agradecer a ustedes y agradecerles a la ilustre municipalidad y a toda la gente linda que vino esta noche a esta hermosa fiesta, un saludo cordial para toda la gente de San Vicente, para todos sus alrededores porque estamos muy agradecidos del público, en especial del público campesino porque ellos fueron un gran apoyo, fueron un gran aporte para que este dúo pudiera llegar a donde ha llegado así que estamos muy agradecidos de todos ustedes queridos amigos, los que los llevamos dentro de nuestro corazón los aplausos todavía, porque ya son 58 años que estamos cantando imagínense, ya estamos pronto a parar la chala abrimos esta ruta de la música norteña en Chile, la música mexicana con la acordeón y contactísimo porque yo creo que 5.000 o 8.000 conjuntos rancheros hay en Chile ahora quien siguió la trayectoria que hemos tenido los hermanos Bustupe y nosotros muy agradecidos de la gente que siempre estamos en parrilla, como se dice la mayoría de las radios de Chile que toca la música ranchera y además que los mantengan vigentes como nuestros comienzos así que agradecidos de acá del señor que se comunicó con mi amigo Lalo Catalán para traernos y muy contentos los vamos de este lindo público y un gran abrazo para todos y Dios los bendiga que por muchos años más gracias San Vicente y gracias a su público muchas gracias y será hasta alguna próxima si es que hay alguna próxima TBO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone tenemos todo lo necesario para su vehículo servicio de alineación y balanceo todo tipo de neumáticos y baterías cambio de aceite ven a F.I.L. Bridgestone Arturo Prat 610 San Vicente San Vicente